Señorías, buenos días a todos y a todas. Señor ministro, retomo el debate donde lo dejamos recordándole la obsesiva perspectiva con la que ustedes contemplaban la estabilidad presupuestaria y financiera. Retomo el debate retomando la idea de que no solo deberíamos mirar la estabilidad presupuestaria y financiera desde la perspectiva del gasto, sino que había que mirarla también de los ingresos fiscales, de la diferencia en términos de recaudación, de peso de los ingresos fiscales en términos del PIB que mantenemos con la Unión Europea. Ahí es donde realmente se encuentra el problema de la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas y de los entes locales. Y es para eso, precisamente, para lo que nos piden una reforma express de la ley de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, para aliviar una situación que han provocado ustedes mismos. Sus reformas fiscales, y hemos visto la del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades, han tenido efectos perversos y un deterioro fundamental sobre los ingresos fiscales. Hay medidas que casan muy mal con la estabilidad presupuestaria, como son precisamente esas reformas fiscales, y los errores de previsión en la recaudación. Y, por otro lado, nos parece tremendamente grave el que ustedes ni siquiera denuncien y se conviertan en alumnos aventajados de un marco fiscal impuesto desde la Unión Europea que es excesivamente riguroso y que convierte la estabilidad en una regla excesivamente rígida. El saldo estructural que ustedes marcan en la ley de estabilidad presupuestaria lo fijan en el 0%, cuando el pacto de estabilidad y crecimiento permite un 0,5%. Su obsesión por convertirse en los alumnos aventajados de la Unión Europea genera dolor y crecimiento, señor Roldán. Decir que no hay un treidoz entre las elecciones, cuando usted, estoy seguro que es partidario de la definición de la economía como una ciencia de la elección, decir que no hay un treidoz entre la estabilidad presupuestaria y el gasto que se dedica al bienestar social es una butad como menos. Por eso mismo planteamos tres enmiendas, un conjunto de enmiendas a la ley de estabilidad presupuestaria, pero que se pueden sintetizar por su relevancia en tres esencialmente. En primer lugar, el que no estamos en contra de la estabilidad, siempre y cuando esta no se considere ni un dogma ni una regla fija. Estamos a favor de la estabilidad, pero no estamos a favor de la rigidez paralizante. La estabilidad hay que medirla, como sabe todo el mundo, a lo largo del ciclo económico y no momento a momento, como si en la economía no existiera el tiempo histórico. Por lo tanto, planteamos una reforma del criterio de estabilidad presupuestaria que estoy seguro que el señor Saura estaría dispuesto a apoyar. En segundo lugar, planteamos que la estabilidad, como no es algo que deba ser rígido, hay que… Silencio, un segundo, señoría. Ruego, por favor, silencio. Solamente puede hablar el orador, se lo recuerdo. Adelante. Muchas gracias, presidenta, por recordar lo evidente. En segundo lugar, el criterio de flexibilización en caso de que la situación económica del país se vea comprometida. Pedimos simplemente que se flexibilice como causa de situación de emergencia algo que es evidente. España no puede seguir teniendo una tasa de desempleo que supone el doble que es el doble de la Unión Europea. En tanto que no se rebuzca esa tasa de desempleo, al menos al nivel de la media de la Unión Europea, deberíamos situarnos y entendernos a nosotros mismos como que vivimos en una situación de emergencia. Y, en tercer lugar, y con eso ya concluyo, es necesario eliminar esa vuelta de tuerca sobre la financiación de los entes locales y de las comunidades autónomas, que es la regla de gasto y que hace algo tan absurdo como impedir la discrecionalidad de esas instituciones para decidir qué hacen con sus superávit fiscales. No qué hacen ya para financiar el déficit, sino qué hacen cuando se han atenido a las directrices que marca la ley de estabilidad presupuestaria y se les impide disponer discrecionalmente de los recursos que disponen. Por todo ello, planteamos este conjunto de enmiendas que lo que tratan esencialmente es que la estabilidad presupuestaria se ponga al servicio del bienestar social y que no ocurra como ahora exactamente lo contrario. Muchas gracias.